La sola presencia de nuestros guardavidas orienta, prevele, muchas de las acciones que se toman, porque siempre hemos dicho que la cultura de prevenir resulta que nos cuesta menos a todos que el tener que reaccionar ante una contingencia. Estamos expuestos en cualquier momento a cualquier contingencia y que tenemos que estar listos con hombres y mujeres comprometidos, como lo han venido haciendo con Ciudad Madero. Que salgan de día, de noche o de madrugada a dar la cara, a honrar el uniforme, a proteger a la gente. Que a nuestra gente, que a la gente a la que atendemos, tenemos que tratarla como si fuera nuestra familia. Con esa sensibilidad.